Las agujas forman parte del mundo sanitario y con ellas el dolor. La mitad de los niños tienen miedo a las agujas, unos temores que en muchos casos se mantienen en la edad adulta y esto tiene unos riesgos. Cuando uno se plantea el hecho de la vacunación sin dolor, tiene mucha importancia, sobre todo ahora que no tenemos enfermedades infecciosas, porque el hecho de que les haya un pinchazo y haya dolor supone un hándicap a la hora de la vacunación y este hándicap se puede convertir en bajas coberturas vacunales. La cobertura vacunal en la Comunidad Valenciana es alta. El calendario de vacunación infantil de 2017 se adaptó a las nuevas recomendaciones del Consejo Interterritorial de Salud. Además, se están recuperando dosis modificadas por desabastecimiento. Se ha retomado este año hace relativamente poco, a principios del mes de mayo, del mes pasado, la recuperación de vacunación de los niños a los seis años frente a Diteria Tetanus Pertusi de baja carga, que se suspendió por problemas de desabastecimiento en mayo del 2009. Y también se ha retomado el tema de tetanus dipteria a los 14 años, que sí que hubo un momento puntual de desabastecimiento, pero que ya se ha reintegrado y ya se están trabajando los equipos. Novedades que deben conocer los profesionales de enfermería. Por eso, desde el Grupo de Trabajo en Vacunaciones de CECOVA, se ha celebrado la primera sesión de este año de actualización en vacunas, una jornada retransmitida por videoconferencia a Castellón y Alicante. Se van cambiando las pautas de actuación con respecto, sobre todo, a la infancia y hay que estar actualizado, actualizado con las últimas novedades, con los últimos estudios científicos que demuestren la validez o no de las distintas actuaciones que se vayan haciendo. Pero volvamos al dolor. ¿Cómo evitarlo o minimizarlo? Existen muchas propuestas, como administrar las vacunas de la menos a la más dolorosa, amamantar al bebé mientras se le vacuna, o desviar la atención del niño. Juan Manuel, pues mientras aguantas aquí, yo te voy a hacer una serie de preguntas y el bracito, como siempre, bien relajado, ¿vale? Para que pueda venir el mosquito y no haga nada de daño, ¿eh? Muy, tres, tres, muy bien. Además, existen ya vacunas sin aguja. Y en el futuro se piensa que muchas otras vacunas vamos a poderlas utilizar en otro formato que no sea el pinchado, ¿no? Pero en estos momentos disponemos de unas vacunas orales y unas vacunas intranasales. Las vacunas orales principalmente es la vacuna frente a rotavirus y la vacuna intranasal es una vacuna que se utiliza en niños y adolescentes hasta los 18 años en prevención de la gripe. Y entre las futuras posibles vías de administración de vacunas destacan las descargas eléctricas, electroporación, las comestibles, las transcutáneas o las mucosas. Lo que os ha comentado Mara.